20 menores de edad, 15 niños y 5 niñas fueron presentados como policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en la Comunidad de Allegualtempa, en el municipio de José Joaquín Herrera, que tiene. Algunos niños portaban rifle calibre 22, que es reglamentario para policías comunitarios en el estado, mientras que algunos otros llevaban carrizos a manera de arma. Se explicó que los menores solo cumplirían tareas de vigilancia en la comunidad. Luis Morales Rojas, del Consejo de la Policía Comunitaria, afirmó que los menores se sumaron a la corporación por falta de resultados de las autoridades para localizar a cuatro integrantes de una familia privada de su libertad desde el jueves pasado.